10 con 12, Juan Pastén está acá con nosotros. ¿Cómo le va? Placer de saludar. ¿Qué tal Juan? ¿Qué gusto? ¿Lo mismo? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Bien, bien todo, todo correcto. Ahí te puse una música así. No la escuché. No, esta... A ver, pará, pará, pará. Usted es un copiador. ¿Por qué? Porque esta era la música de las transmisiones de fútbol de la época del 70. Y después aparecía Macaya Márquez y decía ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Caché? Papá, vamos a transmitir. Y después venía el otro, el que decía... Marcelo Arauco. Y antes había otro que falleció, un gran periodista. ¿Cómo se llamaba el flaco? Que su hijo sigue trabajando en la... Mauro Viale. Mauro Viale. Ese era un fenómeno. Era un fenómeno. Era muy bueno. ¿Quién mueve la pelota? Muevo yo, Mauro. Sí, sí, ¿qué mueve la pelota? Y aquí se lo copiaron igual. Y el otro le decía, muevo yo, Mauro. Pa, y comenzó el juego, ¿viste? Por eso, esa música usted está copiando. No, ellos copiaron. Esta música es de una película que se llama Blade Runner. O sea, si hay copiones, son ellos. Así que estamos liberados todos los que copiamos después. No, no, pero es que... A ver, cualquiera. Esa es la época del 70. Es de la película Blade Runner. Yo no hablo inglés. Bueno, un día le explico. ¿Cuál película es? ¿Qué actor era? A ver. No tengo idea. ¿No, entonces? Para mañana le traigo... O sea, usted es otro de los tantos divulgadores de la televisión. Que divulga cosas y a veces no conoce el fondo. Ahora voy a traer el fondo el lunes, porque no vienes mañana. Te pregunto, Juan. Esta es una suerte de entrevista que te hago ahora, ¿sí? Hacemos un pequeño quiebre en el programa. Habla con mi productor, porque estoy cobrando con notas yo. ¿Cuánto? ¿De qué estamos hablando? No, no, ese no. Ese no, ese jefe del otro que tengo afuera. Ah, o sea, tú vienes con tres guardaespaldas. Pero es lógico. Tres guaruras. O sea, caramba. Son todos de metro y medio, no le pegan a nadie. Ese es el tema. El más alto, metro y medio. Sí, son todos de metro. De acuerdo. Dígame. ¿Cuál fue el gol que gritaste así hasta romperte la garganta? ¿Te acuerdas? ¿Lo tienes presente? El que cuando... Todavía no hemos salido campeón de la Copa América. De la Copa América. Estábamos preparados nosotros. Ya. En la última Copa América que hubo aquí con Cucho Vargas. Esa vez hicimos la radio con Cucho. Ya. Ya. Cuando se jugó aquí la Copa América. Sí. Cucho había transmitido la Copa América del 63, cuando Bolivia salió campeón. Correcto. Entonces él había narrado los goles porque era el hombre más importante que había. Sin duda. Entonces, ¿cuál era el gusto que tenía Cucho? Es relatar el gol de ese partido. Entonces ese día lo hicimos, hicimos Brasil con Bolivia. Entonces yo hice Bolivia, él hacía Brasil. O sea, pero cualquier rato el que metiera el gol lo iba a hacer él. Ese era el compromiso. Todavía estamos esperando. No salió. Claro. Entonces el gol más importante todavía no lo he transmitido. No lo has transmitido. ¿Por qué? Porque no hemos ganado nunca una Copa Libertadores de América. No hemos ganado nunca una Copa Sudamericana. Mundial menos. Claro. Entonces, o sea, ahí Morales le da toda la emoción siendo uruguayo. ¡Diego, Diego, Diego, hola! Te puedes emocionar. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, tú te pones a leer a los periodistas europeos, por ejemplo, los españoles. Para mí los españoles son los mejores periodistas deportivos que hay. Gente que escribe muy bien. Pero ellos han hecho un culto a la victoria. Nosotros hemos hecho un culto a la derrota. O sea, cuando ganamos, ¿y ahora qué hacemos? Porque vamos predispuestos a escribir, o sea, a buscarle la vuelta. Que Lampe se equivocó. No, no se equivocó. La pelota le picó mal. Él estaba bien ubicado. Que el central llegó bien al cruce. El otro fue el que la desvió. Ese es el tema. Cierto. Nosotros no estamos... Este es una generación de periodistas que no está acostumbrado a disfrutar. Por eso que el disfrute cuando Baca hace un gol. Los cruceños nos gozan. O cuando hace un gol aquí, el otro. Claro. O sea, vivimos de nuestras cosas cotidianas. De los benditos clásicos regionales. Cierto. Porque no tenemos algo de que nos pudiéramos sentir felices, ¿no? Cierto. Yo, personalmente, si hubiera sido relator en mi vida, el que más hubiera gritado es el del diablo a Tafarel. Cuando le ganamos a Brasil aquí. O sea, qué manera de gritar ese día. Había fallado ya el penal de Ervin Sánchez. Parecía que no entraba. Parecía que una vez más nos iba a ir mal. Y el diablo la rompió, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa... Y yo no estaba aquí. Ah, no estaba. No estaba acá. ¿Por qué? Porque nosotros... O sea, vos te exilan por político o porque no hay pega. Entonces, ¿qué hicieron el sindicato de futbolistas en ese tiempo? Hubo huelga. Claro. Correcto. Porque nosotros que nos ganábamos la vida transmitiendo fútbol, relatando... Claro. Pues nos quedamos sin trabajo. Entonces hubo que salir para otro lado. Mira. Yo ahí me dediqué a la pintura. Me fui a los Estados Unidos, ¿viste? Mira. Hice una exposición barra. No, seguro. Entonces, no estaba aquí yo. Entonces, no supe, no vi la clasificación. Porque la gente dice, ahora, inclusive ahora, con toda la tecnología que hay, tampoco vos podés mirar todos los partidos. Por ejemplo, el otro día fuimos a Estados Unidos, estaba con el ingeniero, con Marito, que es hincha de Bolívar. Se puso una polera en Miami, él del Bolívar. No pasa nada. Y él llamaba a los restaurantes y si alguien iba a transmitir el partido del pinche Bolívar, nadie. Ni sabían que Bolívar jugaba. O sea, para que... Nosotros creemos que el mundo vive al centro de lo que hacemos nosotros. Que somos el ombligo del mundo, ¿no? Y no es así. Y hay cosas más importantes que mirar un partido de la Copa Libertadores de América y todavía más encima ese día lo eliminaron a Bolívar, ¿no? Entonces, yo creo que no he transmitido el partido más importante, el gol más importante todavía. Por eso yo quisiera que clasifiquemos una Copa del Mundo, ¿no? Porque va a ser espectacular. ¿El Mundial tampoco lo trabajaste? ¿En los partidos que jugó Bolívar en el 94? No, tampoco. 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 Estabas en Estados Unidos. No, no. Yo llegué para el último partido con Ecuador. Resulta que hubo un accidente. Un problema de policía en un canal, ¿ya? Entonces, el que estaba haciendo el programa se tuvo que ir. Entonces, me llamaron por teléfono a mí para que venga a Galavisión. De acuerdo. ¿Galavisión? Galavisión, Santa Cruz. Santa Cruz. Entonces, vine yo y ya estaba. Y ahí me quedé, ¿entendés? Porque a mí me habían hecho... ¿Cómo te hacen en Estados Unidos? Esos contratos que los mandan, a ver si es que el rinden. Y después cuando estaba aquí me dijeron que sí. Va a trabajar en una radio en KT. Entonces, pero ya estaba acá. Mira. Entonces, ya no, no, no. ¿Para qué volver para atrás? No hubo necesidad, ¿no? Lo que pasa es que ya en Estados Unidos todos los ociosos, paisanos nuestros y no, se levantan a las 5 de trabajar. Sí. Y por eso les va bien. Aquí no se levantan a las 5, se levantan a las 9. Entonces, rinden menos. Así es. No, no, no. Perdón. Entonces, ese es el tema. Vinimos a trabajar ahí a Galavisión y después, cuando antes no habían redes, ya después hubo la red y ya vinimos a trabajar a... A la red 1. A la red 1. Claro. Que salía a nivel nacional. 27 años de esto. Claro, caramba, ¿cómo pasó? 27, 28 años que estoy por aquí. Impresionante. Y que no me he vuelto a ir. Vinieron muchos de Santa Cruz, todos se volvieron. Usted sabe cómo es esto. La altura, pues hace daño. Sí, no, no. Dice Vaca que no. La altura para jugar. Para chupar, no, porque el que corre es el garzón, ¿viste? Ahora, ¿cómo será el consumo ese inteligente? O sea, si te chupas es de burro, ¿viste? Ahora... Más o menos. Pero bueno, vamos. Tengo, por ahí quiero empezar, con la gente de Bolívar. Bolívar o Baixa están prontos a inaugurar una cancha. La segunda cancha en Ananta, ¿ya? Permitieron que tú puedas entrar y observar la cancha. A esta le han puesto la tablet. Es muy bonita. ¿La tablet la han puesto? Sí. ¿Por qué? Porque no es que el dueño es gringo. Sí. Ajá. La tablet, ¿ok? Eso es como son. Entiendo. Ya entiendo. ¿Y qué es esto? ¿Esto es para los que van a ser futuros vecinos de la urbanización o para...? Eso te voy a contar. A ver. Ese centro deportivo, usted sabe que es, dicen los bolivaristas, que es de ellos. Pero no, es de Marcelo Claude. Y fíjese qué es lo que dice la nota esta. A ver, por favor. Lo va a ceder a Bolívar en sus condiciones. Escuche cuando lo inauguraron. ¿Te acuerdas que hicieron un verso que hay que ir en bicicleta? Sí. Sí, el único que tenía bicicleta eléctrica era él, ¿no? Los otros ya pedaleando llegaron con la lengua afuera. Porque de aquí hasta allá te demoras ¿cuántos? 50 minutos. Es lejos. Bastante. En auto, ¿no? En auto. Y en horas complicadas es más lejos todavía. Más, más, más complicado. Esto decía el fenómeno. Se refirma ahora el CAR a nombre del Bolívar, que es lo que tanta duda le han puesto en ese momento. La gente es muy mala, ¿no? La gente le pone dudas. Al final del día esto es para el Bolívar. Esto es mío. Es mi dinero. Y al final lo que voy a hacer, todo esto lo voy a pasar al Bolívar. Es mi idea. Pero no lo voy a pasar al Bolívar hasta que el Bolívar no tenga unos buenos socios que puedan administrarlo. Porque lo que no quiero es jamás que el Bolívar vuelva a entrar en una crisis. Lo que yo quiero es básicamente traspasar al Bolívar de que existe un buen directorio y de que los socios sean la gente que puede ver el Bolívar. Ahí está. Es mío. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a dar un contrato de administración por 20 años. O sea, nunca va a ser de los bolivaristas. Igual el estadio. ¿Cuál era la movida en el estadio? La movida en el estadio era lograr que Juan Evo Morales firme una ley en la cual le cambiaban el uso del suelo. ¿Tenés algo más importante? No, el encuadre no me está gustando, pero seguramente algún rato lo vamos a ajustar. Ah, yo me sé que el otro... No, no, adelante, adelante. No, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos querían vender tembladerani. Iban a sacar 7 o 8 millones de dólares, más o menos. Iban a hacer un... Condominios familiares. Porque es una zona interesante. Bueno, La Paz, cualquier zona es interesante hoy en día. No hay dónde hacer... Y tembladerán excéntrico, digamos, ¿no? Como está de grande la ciudad. Entonces, ellos aspiraban a que el presidente derogara la ley. ¿Cómo va a derogar la ley? Un tipo que hizo tantos estadios, tantos coliseos, y iba a destruir uno. Entonces, no lo hizo. Porque era vender esto, 10, 11 millones, hacer un estadio en otro sitio, y bueno, ¿qué iba a hacer de él? En cambio, ahora, va a construir en un terreno que no es de él. ¿Y qué dice la ley? Cuando usted construye un terreno que no es suyo. Que no es suyo. Claro. Es por lo menos la chance de los bolivaristas que no le van a vender el estadio. Pero el estadio lo va a administrar él también por 20 años. ¿El de tembladerán? Pero claro. O sea, hasta que encuentre socios. Claro, eso dice. ¿Y sabes cuándo lo va a encontrar? ¿Y cuándo lo va a encontrar? Claro, es cuando florezca el chuño, ¿no? Más o menos. Como dicen los calamarios. Pero, ¿cuál es el problema que yo veo aquí? El problema es que... Porque Claure no tiene la vida comprada. ¿Qué pasa? Que Claure se muera. La familia viene a venderlo. No le importa el fútbol. Pasó con Mario Mercado, acuérdense. Mario Mercado falleció. Su hijo manejó Bolívar una vez. Y después le dijeron, bueno, vas a dar tu plata vos, papito. Porque la plata de la familia no. Y no tuvo más. Salinas se murió. Se murió Salinas y... Y quedó todo ahí. Y la viuda de los mangos, no sabes dónde, ¿no? Claro. Se murió Rafa Mendoza. La familia que se dedicó a otras cosas. Entonces se muere el tipo y hasta luego. Vamos con esto que se muere. Nada garantiza continuidad. Sí, sí. Fernando Bolívar, ¿no? Ya. Sí, sí. Hablando del tema. Estamos hablando de los mecenas que mueren. Por ejemplo, en Fanta Cruz, Tito Paz. Sí, en Blooming. Blooming. Se despachó toda su fortuna en Blooming. Correcto. Falleció. Y míralo cómo está en problemas. ¿El rol de Aguilera es tres cuartos de lo mismo? ¿La Tahuiche o no necesariamente? La Tahuiche siempre tuvo apoyo. Los gobiernos de turno siempre apoyaron a la Tahuiche. De acuerdo. Toda la vida. Y yo te digo, García Mesa, el gran García Mesa le regaló buses. Le regaló un montón de cosas. Es más, la gobernación, ellos donde entrenan son predios de la gobernación. Siempre, qué sé yo, han tenido buenos padrinos. Cuando dices el gran García Mesa, ¿qué quieres decir con eso? No, para que tengas una idea. Porque el otro día hablaban del campeonato de Evo. Viste que Evo es esto, que lo demás. Y resulta que la gente no se pone a pensar tan bien. ¿Quiénes patrocinaban los anteriores campeonatos? Eran dictadores como García Mesa, que terminó... ¿Se murió García Mesa ya o no? Sí, se murió. Entonces, imagínate. Se murió. Ya. Entonces, vos ves la página de los ojo ajenos y resulta que vos tenés un tronco. Y esta misma gente que apoyaba todos esos movimientos, después estaba en desacuerdo con lo que estaba haciendo Evo. Ese es el tema, ¿no? Es lo que te digo, no aguantan una foto estos, ¿no? Me acuerdo, imagínate, eso fue el año 81. Claro. Cuando les regaló el bus. ¿El bus? Les regaló un bus. Mira. A la Tawichi. Y siempre les regalan cosas, siempre les dan. Siempre han tenido apoyo gubernamental. Y el campeonato de Evo no tuvo apoyo gubernamental. Te aviso. Cierto. Muy bien. ¿Tienes alguna cosita más o vamos a la fecha? El Henry. Escuchalo. Este es un fenómeno. Sí, un crack. Un partido difícil también, ¿no? En La Paz hay altura, entonces tenemos que hacer un partido inteligente para traernos puntos, ¿no? Creo que hay que hacer un partido muy inteligente para poder traernos los puntos, ¿no? Es difícil jugar en altura, subir allá y, bueno, también con un equipo que ha sido campeón y juega muy bien, ¿no? Entonces vamos a hacer las cosas muy bien. No tenemos que cometer errores porque allá no te perdonan, ¿no? Entonces creo que vamos a traer estos días que nos quedan para llegar de la mejor manera al partido, ¿no? Este es un fenómeno. O sea, en La Paz no se puede jugar al fútbol, pero sí se puede chupar. Porque yo lo he pasado muy bien. ¿A qué santo tenés que tocar el tema? A ver, dime. Es una buena pregunta. Que entre nosotros mismos nos creamos todo este tipo de malestar. Falta que Oriente llegue, como ha llegado muchas veces, que siguió con tubos de oxígeno. ¿Llegaron con tubos de oxígeno? ¿Cuántas veces? Los ponen los tubos, allí hacen un escándalo. Los vestuarios igual. El tema es que cuando ganan no usan los tubos. No, no, no. Y ese, no, fue una victoria fantástica, ¿no? Que se yo, los apretamos arriba, el equipo de Dios. Cuando pierden es cuando viene el tema de la... Qué tremendo, qué tremendo. A tal punto, Juan, que antes Fox Sports, ahora ESPN, ya no hablan de la paz, ¿no? Si no hablan de la altura de la paz. Es un cliché. Ya quedó la altura de la paz. La altura de la paz. Cuando se refieren a la paz, es la altura de la paz. Vos escuchás de los relatores argentinos que dicen, está ganando San Lorenzo aquí, por ejemplo. Bárbaro. No hay altura. Pero comienza a perder, lo viste, se desdibujan los rostros, el aire, no se puede respirar, qué sé yo, y empiezan. Tremendo. Siempre buscando la excusa. Este es amigo suyo. Escúchenlo. Dice el presidente del Barra Brava, ya activó el supuesto colchón económico de lo que había prometido. Escúchalo. Porque dicen que no tiene ni cama, ¿cómo va a tener el colchón? A ver, escúchalo. Ese colchón económico que manifestaste tener con tu plancha, Héctor, va a tener que activarse porque ese... No, ya se ha activado. El primer día que hemos ingresado se ha activado. Y pagos y pagos y deudas que estamos cumpliendo y que seguimos generando desde nuestro colchón que habíamos prometido. Que me da pena porque hubiese querido invertirlo en otras cosas. Sin embargo, es parte de ahí, sabíamos que podía hacer esto y nada, ya veremos de planificar financieramente a futuro para empezar a cumplir. Sin embargo, ahí se está trabajando. ¿Cuánto más o menos es lo que se está gastando? ¿Cuánto es lo que tiene? No, si yo digo que van a venir aquí, los diré cuenta de asaltar, me dice. Acá son manejes en efectivo este. Lo que pasa es que es mucho verso. O sea, esto está de gente que nunca se imaginó que iba a llegar a esa posición. Porque si es presidente de un club, se supone que debes tener un patrimonio. Gente que no tiene un mango. De acuerdo. A propósito de plata... Porque vos podés contratar, contrataste a un gerente que lo maneje el club. Pero no de estos tipos, ¿no? De acuerdo. Dígame. Te decía que vi hoy una nota donde están dando el monto del sueldo que cobraría Costas, ¿no? Que lo van a presentar mañana, por cierto. Mañana, viernes. ¿Dónde lo vi? Sí, 88 mil, creo que no. Una cosa así. Sí, un millón cien creo es por año. Sí. Un millón cien por año. Una cosa así, ¿no? Está, es lo que habías hablado, lo que habías manifestado, ¿sí? Centavos más, centavos menos. La pregunta es, ¿está bien, está mal? Él le da a pegar a sus dos hijos, trabaja con los dos hijos, el otro creo que es un cuñado. No, no, olvídate. Es un esquema familiar. Sí, no, no lo estoy encontrando. Pero sí, se hablaba de ese monto, de ese dinero, ¿no? Sí. Lo que yo no estoy de acuerdo es que se le pague 15 días de noviembre, de diciembre, si el tipo no va a hacer nada. Sí, no, estamos de acuerdo. En eso sí, en eso estamos. O sea, ¿para qué vamos a regalar la plata, no? No, estamos de acuerdo. Es más, hay un tema, o sea, él sigue en Palestino, va a venir a firmar el contrato porque Palestino esta semana no juega, por lo menos el fin de semana no juega. ¿Ya se desligó de eso para trabajar en lo otro? Porque tendrías que ser un mal profesional vos de planificar cosas con la selección si seguís unido a un compromiso con otra institución que te pague buena plata, ¿no? Claro. A mí me parece deslealtad. O sea, él no debería venir a firmar el contrato. Él debería esperar terminar en Palestino y venir aquí, firmar y decir, el primero de enero estoy aquí para trabajar. Díganme dónde voy a entrenar. Néstor. Esos arreglos medio raros a mí no me agradan. O sea, pagarle a un tipo. Yo le pregunté a uno a la federación. ¿Y qué va a hacer? ¿Iba a hacer microciclo? ¿Y con quién le di? Claro. ¿Con un empleado en la universidad? El 12, el 15 de noviembre se van todos de vacaciones. Empieza el mundial. Y vuelven todos los futbolistas el primero de enero. Después de la Navidad, después de Año Nuevo. Claro. ¿O en diciembre le vas a pagar para que se dedique a comprar regalos? Claro. Es una forma de motivarlo para que traiga buenos resultados. No, no, no. ¿Qué sé yo? A esto se los motiva con plata. Por eso digo. Yo te digo que el premio de repente por clasificar debe ser unos 2 millones de dólares o 3. Aparte del... Pero claro, porque estos van a venir así. Ajá. Es un John Benchus, pero para el bolsillo de ellos. Vamos a... Hay que preguntar mañana, pues, ¿no? Claro. Estando ahí... Por lo menos son 2 millones de dólares mínimo. De premio. De premio, por ir a la Copa del Mundo. Que me parece bien. Está bueno. Porque te dan cuánto cuando vas al mundial. 10, 12. Buen negocio. A los futbolistas que dale unos 5. Y a esto le das unos 2 y te quedan 5. Claro. Bien. Pero fuimos al mundial, ¿no? Claro. Ni hablar. Ni hablar. Ganó... Bueno, ganó. Sumó el equipo del Ampe. Está puntero. ¿En qué torneo juega? En el fútbol argentino. Ah. Por favor. Te voy a disculpar. No, que yo no miro el fútbol argentino. Bien. Hablando de chismes, destaco hoy día... Ah, 87 mil dólares es la cifra mensual. Sí, exactamente. Te cuento que es una linda nota Marco Mejía, nuestro colega de Página 7. Marquito, le mando un saludo. ¿Cómo? Bolivaristas. Bolivaristas. Sí. Estuve trabajando con Mauro Cuellas muchos años. Sí. Pero está bien, pues cuál es el problema. No, no, no. Te estoy diciendo. No, no. Es que vos cuando alguien escribe... Es que este es zurdo o derecho. Entonces tenés que ver el que escribe más o menos por qué lado va. Claro. Orientado. Pero él cuenta, fíjate qué dato interesante, él que está investigando, viendo cosas. Del Vasco a Costas, el sueldo del DT se multiplicó por 12, dice. Hizo un recuento de cuánto se le pagaba al Vasco, ¿sí? Sí. Sí. 5.000 dólares mensuales, 50.000 de premio y 200.000 si clasificaba a Estados Unidos. ¿Sí? Javier aceptó. Ahora son 2 millones si clasifica. De acuerdo. Después habla de lo que ganaban, por ejemplo, Bambino Veira, mil dólares por día ganaban. 30 mensuales. Pero además no laburaba. No, se llegaba a chupar. Ahí vivían en un hotel, ¿no? En Santa Cruz. Y además, nosotros, aquí decían que nosotros éramos desgraciados, que esto, que el otro. Porque te acuerdas que estaba el tema de la violación de Abdon. Sí, de un jovencito, sí, de un jovencito, un adolescente. No, Abdon aquí, de una jovencita de un colegio que resultó muerta. Entonces, todos queríamos la pena de muerte para los violadores. Y resulta que habíamos contratado a un violador de técnico. Ah, tú dices Odón Mendoza. Odón Mendoza. Odón Mendoza, claro. El caso de Pati Flores, ¿no? La niñita que fue. Entonces, aquí, todo el mundo estábamos pendientes de que teníamos que meter los presos a estos degenerados. Y resulta que habíamos contratado a un tipo que venía saliendo de la cárcel por violador. Volviendo a la nota de Marco, Eduardo Villegas, 41 mil dólares, él y su equipo. 41 mil dólares. Han ganado mucha guita. Es más, a esos les dieron 41. Cuando fueron a la Copa América, cobraron un sueldo extra. Y les dieron premios más. Y no les ganaron a nadie. César Farías, 800 mil dólares. Sí. Sí, 66 mil dólares mensuales le ganaban. Él y dos más. Porque después, Pablo Escobar y 12 tipos más los paga la federación. O sea... Esa fue una de las cosas que hizo mal el César Salinas. Entre los 5 mil dólares que cobró el Vasco, Javier Ascar Gorta, a los 87 mil, dijiste, de costas. Pero también eso guarda relación, ¿no? O sea, con esos 5 mil dólares, el año 94, ¿qué nos comprábamos? Sí, bastantes más cosas que las que te compras hoy con esa misma plata. Es verdad. Ese es el tema. Por ejemplo, tú comprabas... Pero no dos veces más. Los departamentos valían 60 mil dólares. Ese mismo departamento, el 60, hoy vale 140 mil. Son dos veces, pero no 12. 12 veces. Los futbolistas hoy en día ganan mucho más dinero. Lo que pasa es que hay televisión, hay derechos de televisión. No, sin duda. Son un montón de cosas que han ido evolucionando. Es otro momento. Yo no hablo en contra de cuánto ganan, sino en cuánto producen. Tal cual. En eso estoy de acuerdo. O sea, a ver, yo quisiera ver algún director técnico que diga, señores, mis gastos son tantos, páguenmelo. Si vamos a la Copa del Mundo, me dan 5 millones de dólares. Pues como que yo les creo, ¿no? Cierto. Vamos con la polla. Tenemos nuestra polla. Por favor, vamos a pantalla. Es la fecha 11 del Campeonato Clausura del Fútbol Profesional Boliviano. Arranca todo. Arranca todo. Ude Vinto Nacional. Vamos a ver, por favor, ahora mismo los horarios y todos los detalles que tienen que ver con los partidos para que demos bien ordenadita la información. Es como la película. A ver cuándo me encuentro. Ahorita vamos ahí. Harrison Ford, ¿no? Ya lo encontró. Sí, tenías razón. Sí. Qué buena memoria la tuya. ¿Te acordaste? 40 años. 40 años. De los 82 había sido la película. Es una actoraza. Película. Bueno, vamos. A ver. Ude Vinto Nacional Potosí. El Deportivo. Dice. Preguntale al productor, porque yo no me meto con equipo de bajo presupuesto. De bajo presupuesto, no. Entonces, productor. No hay. Se fue. A ver, vos opinás. Porque no hay presupuesto, dice. Ude Vinto con Nacional. Nacional, ¿no? Nacional. Nacional. Visitante. Nosotros, chicos. Nacional. Nacional. Bien. Tomayapo, Aurora. Yo quisiera que gane Tomayapo. Pero, ¿quién va a ganar? No. Yo quisiera. Yo le pongo, ¿no? Es que es una cuestión de aspecto. Local. Local. Muy bien. Local. Nosotros. Tomayapo, Aurora. Aurora viene bien. Estos son toda la familia Correo y Jotón. Visita. Visita, sí, 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 son. Sí. ¿Cómo? No, vos me estás queriendo llevar por el mal camino. Independiente, Real Santa Cruz. Independiente, Real Santa Cruz. Gana independiente. Independiente. Porque los dos morenos esos, que más carne tiene un mondaviente, se están acalambrando y no van a jugar. Bien. Perfecto. Entonces, nosotros. Se acalambra los huesos. Independiente, Real nosotros, chicos. Real. Real. Perfecto. Real. Visitante, entonces. Royal Parry Strongs. Royal Parry Strongs. Yo creo que debe ganar Royal Parry, a pesar de que defensivamente anda para el pomo y no tiene delantero. O sea, como gana medio baluco. Nosotros, el tigre, ¿no? Sí. Tigre, visitante. ¿Tenemos imágenes? Sí, está. ¿Toma las imágenes? Sí, rapidito. Sí, le están restituyendo a la mamá del bebé. ¿Sí? Pinche, pinche imágenes. Vamos. Pinche director, que no tenemos que tener un director pinche. Tal cual. ¿Qué tal? Ahí está. Ahí está, justamente. Es la mamá que ha rescatado al bebé. Y Moraleja, cuando entra al baño. Claro, claro. Lleva al bebé, pues, ¿no? Lleva al bebé. Los señores policías que le han ayudado a mi hermanita a encontrar a mi sobrinito. No es la mamá, es la tía. Quiero agradecer. Ahora se puede ver la madre. Menor de edad, ¿no? Capitán Guacheya que me ha ayudado. Bien. A todos los policías que me han ayudado, a las prensas también. Y gracias por ayudarnos a encontrar a mi sobrino. Bien, ahí estaba. Entonces, se reintegra el bebé a la familia. Es la tía la que recibió al bebé. No sé por qué, pero me vino a la memoria, Juan, un episodio. En el que un día una mosca que estaba posada sobre un toro decía, estamos arando. No sé si conoces esa historia. Bien, habíamos dicho Royal Party, perdón. Sí, no, 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 está bien. Royal Party Strongs, habíamos dicho. Usted es el deportivo Royal, nosotros Strongs, ¿no? Cierto. Bien, perfecto. Vamos. Bolívar Oriente, aquí quiero verte. Una cosa es lo que me gustaría y la otra es lo que pasaría. Yo creo que Bolívar con el equipo que tiene debe ganar, pero a mí me agradaría que Oriente gane. Porque hay una deuda pendiente del último partido del campeonato pasado cuando a Oriente le robaron el juego. O sea, yo voy por Oriente. ¿El día que Sánchez dijo que le daba vergüenza ser boliviano? Sí, a veces, ¿qué crees que te diga algo? Eso es un pobre tipo. Una cosa no tiene nada que ver con un pinche partido por tres tipos vestidos de negro que deambula por las canchas del país choreándole a todos. Es con tu nacionalidad. O sea, vos tenés que ser orgulloso de ser boliviano. Pero más vale. No, más vale. Entonces, no tiene nada que ver. Entonces, ¿te anoto Oriente Petrolero? Sí, sí, anótame Oriente. ¿Oriente? Sí. Bien, nosotros Bolívar, pues. Obviamente. Ya, Bílster U de Sucre. Ay. Quiero verte, Diego. A ver, Diego. Te andan buscando los pagos para que paguen y se van a ir al descenso. Toguacho, nueve puntos le van a descontar y me va a terminar último. ¿Les van a descontar nueve puntos? Pero claro, si no pagan. ¿Por qué San José se fue al descenso? ¿Acaso hay que pagar en el fútbol? Pero claro. Avísenle, pues, a Soria. ¿Cómo se llama el nombre? El arquitecto Gieschini. Gieschini. Sí. Gieschini. El otro era amoroso. El otro era amoroso. Este es Gieschini. Bien. Bílster U de Sucre. No, pero pregúntenle primero. A ver, vamos. Empate. Empate. Mira vos. Estoy siendo optimista. Empate. Ya. ¿Cuán? Yo quisiera que gane la U. La U. Visita. Ya. Nosotros empate. Palmaflor always. Por favor. ¿Alguna duda? Pero lógico. Palmaflor. Pierde. Palmaflor pierde, sí. Sí. Debe ganar always. Ahí yo lo quiero ver al técnico. El técnico dice, estamos laburando. La única vez que jugaron con un equipo grande fue Estrón y perdieron. Ahora van a ir a jugar de visitante. Este es un buen equipo. Palmaflor. Sí. Es un buen equipo. Si no, pregúntale al Tigre. Si no, pregúntale a Bolívar. Claro. Entonces, visita o qué pones. Palmaflor local. Yo, mirá, un empate le caería muy bien a Olway. ¿Un empate? Sí. Un empate. Nosotros, Olway, más les vale. ¿Blooming o Guavirá? Dicen que si pierde, Guavirá lo van a votar a Locosorio. ¿En serio? Sí. Ahí está en Capilla otro. Ahí está en Capilla. O sea, hay que ir a hacer cancha ahora. Yo creo que va a ganar Blumen. ¿Blooming? Sí. ¿Local? ¿Nosotros? Guavirá. ¿Guavirá? Sí. Este ni lo conoce. ¿Visita? Guavirá. Bien. Pasando en limpio. Ude Vinto, Nacional Potosí. El Deportivo dice Nacional Potosí. Nosotros también. Tomayapo, Aurora. Deportivo dice que gana Tomayapo. Nosotros que gana Aurora. Independiente, Real Santa Cruz, lo propio. Independiente, dice el Deportivo. Nosotros, Real Santa Cruz. Ya. Royal Party Strongest. El Deportivo dice que gana Royal Party. Nosotros decimos que gana el Tigre. ¿Está bien hasta ahí? Está bien. Bolívar Oriente. Visita, dice el Deportivo. O sea, Oriente. Nosotros decimos local. Bolívar. Bilzerman, Ude Sucre. Visitante, dice el Deportivo. O sea, Ude Sucre. Nosotros damos empate. Palmafraud, Always. El Deportivo dice empate. Nosotros decimos Always. Y finalmente, Blooming, Guavirá. Local, dice el Deportivo. Blooming. Nosotros decimos Guavirá. El visitante. Fecha 11. Nos vemos el lunes, ¿no? Si Dios quiere. A ver qué pasa. Mañana le va a presentar al técnico. A ver. Ojalá. Dios quiera, ¿no? Que nos vaya bien. Ojalá. Siempre es un... Se renueva la ilusión. Todos los años. Es como el mito de Sísifo, ¿no? El tipo que lleva la piedra hasta la montaña y se le vuelve a bajar la piedra y otra vez montaña arriba. Estamos ahorita... ¿Y al final en qué terminó? ¿La piedra lo pasó por encima? Que sigue dando... No, sigue dando vueltas. Sigue en la misma. Ahora va a empezar a subir la piedra. Va a empezar a subir la piedra. Ojalá que los resultados nos acompañen, ¿no? Aquí es muy fácil. Aquí hay que ganar de local. Nada más. Con eso alcanza. Sí. Y yo creo que nos hace falta traer un genio para que podamos ganar. Ojalá, el venezolano regaló los partidos aquí contra Argentina, ¿te acuerdas? ¿Y contra Brasil? Bueno, Brasil era casi imposible. No, pero a Brasil siempre le ganamos. Sí. No, allá digo. No, no. Allá, pero no. No, pues obviamente. Por favor, también, ¿no? Sí, empezamos más. Pero aquí regaló. Lo regaló contra Ecuador también porque no llamó a los futbolistas que debía haberlos llamado. Él pensaba que él era el dueño de la selección y no es así, era un pinche empleado. Esto no entienden. Los técnicos de las instituciones son empleados, no son dueños. Dicen, yo me hago cargo. Entonces, ¿hacete cargo para el sueldo? No. Lo único que faltaría es que no se hagan cargo de las derrotas. Pero claro. Solo eso faltaría. Cerrudo, ¿cómo se llama el equipo de Cerrudo? Mojocoya. Mojocoya. Sí. Vos sabés que el gobernador se enojó con los alcaldes porque los alcaldes son de la idea que el censo se haga el 24. Y el alcalde, ¿de qué línea? No tengo idea. Quiere que el censo se haga el 23. ¿El alcalde de? De Sucre. Ya. Perdón, el gobernador de Sucre. Ah, el gobernador. El gobernador. Correcto. Damián. 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 Y mira el nombre maléfico que tiene ese, ¿no? De la película, ¿te acuerdas? Entonces, como se enojó él con las alcaldías, porque las alcaldías dicen, no, estamos de acuerdo que sea, y están de acuerdo con el gobierno que sea el 24. Ya. Y él no, que tiene que ser el 23. Que a mí me apoya mi amigo el de allá. Claro. Este está igual que la, ¿te acordás la que estaba la Sabina? Sí, cómo no. ¿Eh? Cómo no. Ya se creía la mujer de Beraspit en ese rato, porque los otros le daban manija. Cayó en desgracia, no se acordó nadie la pobre señora de eso. Así no va a ser. Entonces, como no quieren apoyarle la posición de él, pues le quitó el apoyo a Mojo Coy, porque él colaboraba con el equipo. Y no tienen un mango. El que es técnico, Cerrudo, ahora resulta ser el presidente del club. Entonces te llamo porque si querés participar en el directorio, tenés la chance de ser parte importante de un directorio. Anoche le hicimos una nota, le dije que usted va a ser parte del directorio. Sí, en mi condición de vocal suplente. No, no, vocal, no, no. Tampoco te vamos a pedir plata. Pero hay que poner ahí uno. No, no, no. Ah, entonces, ¿cuál es el tema? No, no, no. Hay que buscar ahí uno que tenga plata. Ese problema no hay. Calcula que yo voy a ir de vice. Entonces yo creo que vos serías un buen... Tesorero. Para administrar la pobreza. No, para administrar los centavos. Pero no deja de ser interesante. Ojalá que les vaya bien. Ojalá. Pero, o sea, por razones políticas dejan de apoyar a un equipo de fútbol. Qué pena. La cretinés, la estrechez mental. ¿Te podés dar cuenta? Una pena, una pena. Pórtate bien. Vas a Santa Cruz, ¿no? Cuidado con la viruela, ¿no? Si bien está acá también. No, no, pero la viruela dice que le da a algunos. ¿Sí? ¿Que hacen cierto tipo de cosas o qué? Entonces no las hagas. Ese es mi mente. No, no, no. Yo ando por el camino. Que se preocupen los que tienen que preocuparse. Bien. Bueno.